Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Gracias. Ok, vamos a hacer un tutorial para freestyle. Entonces, ¿cuál es tu principal deporte? ¿Mi deporte principal? El mío, kickboxing. Sí, ya veo. Este formato de cuerpo no es el ideal para empezar a nadar, pero bueno, lo haremos igual. Lo sé, comer y kickboxing. Ok, entonces para el freestyle, muéstrame qué puedes hacer y trataremos de corregirte en base a eso. Ok, ve hasta la esquina y yo te miraré. Vamos. Ok. No tienes por qué ir tan rápido, ¿eh? Chill, chill. Baja un poco, baja un poco, ve más tranquilo. Hazlo de nuevo una vez más. a tu velocidad natural. No trates de ir muy rápido. Así puedo verte mejor y hazlo relajado. Ok. Ok. Ok, entonces puedo ver esto. Manténme la cámara, por favor. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, por suerte? ¿Estás luchando un poco con el agua? Vamos a hacer un tutorial para freestyle. Y el freestyle debería ser un poquito más relajado. Gira menos la cabeza. Entonces, ¿cuál es tu principal deporte? ¿Me deporte principal al nadar? Y hazlo más fluido. Este formato de cuerpo no es el ideal para empezar a nadar, pero bueno. Lo haremos igual. Y hacerlo de forma muy relajante. Si quieres nadar largas distancias, muéstrame qué puedes hacer. Y trataremos de corregirte en base a eso. Porque ve hasta la esquina y yo te mire. Abre tus manos. No las cruces. Tu mano derecha se mantiene en la derecha. Y tu mano izquierda en la parte izquierda. Empuja con la mano derecha. Relaja la mano. Y desliza en la derecha. Empuja con la izquierda. Relaja la mano. Y desliza con la izquierda. En la vuelta número 3, gira levemente la cabeza. Recuerda, no lo hagas demasiado. Ok. No tienes por qué ir tan rápido, ¿eh? No tienes por qué ir tan rápido, ¿eh? De mantenerte lo más cercano al agua posible. Baja un poco, baja un poco. Ven más tranquilo. Hazlo de nuevo una vez más. A tu velocidad natural. No trates de ir muy rápido. Así puedo verte mejor. Y hazlo relajado. Ok. Ok, vamos. Yo te seguiré. Así que hazlo suave. Una mano tras otra. Ok. Ok, hasta el mismo lugar. Sí, hasta el mismo lugar. Y frenas ahí. Tómate tu tiempo. Así que... Uno, relaja tus manos. Ok. Mejor. Dos. Ok, entonces puedo ver esto. Manténme la cámara, por favor. Ok, básicamente está bien. Tres. Estás luchando un poco en el agua. Dos. Y tu freestyle debería ser un poquito más relajado. Gira menos la cabeza. Pelea menos en el agua. Eso está mejor. Usa tus manos de forma más relajada al nadar. Ok. Y hazlo más fluido. Recuerda, no es una pelea. La intención es deslizarte el agua. Así que recuerda, esta es la idea. Y hacerlo de forma muy relajada. Debes relajarte lo más fácil. Si quieres nadar largas distancias, no podrás hacerlo luchando en el agua. Ok. Así que la idea ahora es hacer una mano atrás de una mano. Empuja hacia abajo. No las cruces. Tu mano derecha se mantiene en la derecha. Luego levanta el codo. Relaja el ombro. Empuja con la mano derecha. Y luego deja caer tu mano. En la derecha, el ombro a la izquierda, para luego comerte el agua a la izquierda. En la puerta número tres, gira levemente la cabeza. Recuerda, no lo hagas demasiado. No hagas caer tu mano. Primero te comes el agua. No mides al cielo. Luego la estiras y deslizas. Y después empujas hacia ti. Eso está mucho mejor. Y si hacemos lo mismo, te deslizas más tiempo y estiras más tiempo. ¿Recuerdas la intención? Ok. Tocas el agua, estiras y deslizas y empujas. Ok. Ok, vamos. Ok, estoy aquí adelante. Yo te seguiré. Así que hazlo suave. Una mano tras otra. Ok. Ok, hasta el mismo lugar. Sí, hasta el mismo lugar. Dos. Y frenas ahí. Tómate tus tiempos. Relaja tus hombros. Gira en el número tres. Así que. Uno. Relaja tus manos. Mejor. Dos. Tres. Tres. Uno. Uno. Estira. Dos. Estira. Tres. Ok. Tres. Uno. Gira. Ok. Dos. Tres. Ok. Ok. Cuidado al girar la cabeza. Eso está mejor. Estás girando un poquito más. Creo que estás un poquito... ¿Cómo te sientes? Debes tratar de girar un poquito menos la cabeza. Así que recuerda, esta es la idea. Ok. Al respirar, debes relajarte lo más posible. Bajo el agua. Dame tu mano. Y si quieres, cuando tú empujas, empujas hacia abajo del agua, mantén tu codo alto, empuja hacia abajo, gira, de modo de que tengas, luego levanta el codo, relaja el hombro, con la mano hacia abajo, y luego de que respires, vuelves a la posición inicial. Así que hazlo relajado. Para no comerte el agua delante de tu cuerpo. Hazlo relajado. Cuando te comes el agua, deslízate por ella. Cuando estabas respirando esta mano, primero te comes el agua, luego la estiras y deslizas, recuerda, estirala. Y después empujas hacia arriba. Estiras y deslizas cuando giles la cabeza. Hacemos lo mismo. Desde que se te caiga la mano, porque va a llevar más tiempo, deslízala. Y recuerda la ritmo. Tocas el agua, estiras y deslizas y empujas. Tres, ok, escuchas esto, ok, estoy aquí adelante, cuando quieras, ve, comiéndose al agua luego de caer, y deslízala, recuérdalo, empuja, relaja, suelta la mano, y estira. Dos, empuja, relaja tus hombros, suelta y estira. Cuanto más relajado estés, más rápido irás. Dos, ok, vamos. Tres, uno, estira, dos, estira, tres, gira. Ok, ten cuidado al girar la cabeza, ok. Estás girando un poquito más. Creo que estás un poquito rígido. Debes tratar de girar un poquito menos la cabeza. Ok, al respirar, la mitad de la cabeza debería estar bajo el agua. Ok, y si quieres, trata de menos raminarte hacia ese lado. Es menos agitado después de 10 metros. El objetivo es que tengas que estar más relajado. Mitad de la cara en el agua, así que haremos lo mismo. Y luego de que respiras, vuelves a la posición inicial. Y trata de sentir el momento de empujar en el agua y deslizar la mano. Lo más importante no es tanto empujar, sino que deslizar y estirarte. Ten cuidado con eso. Recuerda, estírala. Estiras y deslizas cuando giles la cabeza, ok. En vez de que se te caiga la mano, tú empujas y con la otra deslizas. Y recuerda la rítmica. Uno, dos, tres. Así que básicamente empujas y te estiras con la otra mano. Esta es tu mano súper relajada. Es que empujar y deslizar y deslizas. Empujar para estirarte hacia adelante. Relaja, suelta la mano y también estírate. Empuja, relaja y recuerda no mires al cielo. Cuanto más relajado estés, trata de evitar esta pelea. En vez de esto, vamos por esto. La cabeza no se mueve y los brazos empujan y se estiran. Respires en el estiramiento número tres y empiezas de vuelta. Ok, ok, vamos. Nada mal, Christian, nada mal. Estamos cerca, estamos cerca. Muéstrame. Y vamos. Ok, uno, dos, voltea. Uno, ok, dos. Esto está mejor, menos rápido. Voltea. Estás menos agitado después de 10 metros. El objetivo es cada vez estar más relajado. Esto está muy bien. Así que haremos lo mismo. Gira. Bien. Hazlo relajado. ¿Cómo te sientes? Mejor. En el momento de empujar en el agua y deslizar la mano. Si estoy detrás tuyo, lo más importante no es tanto empujar, sino que deslizar y estirar. Digamos que estás aquí de costado. Empujas y luego de eso, sé que lo hiciste bien si tú levantas la mano y yo puedo verlo bajo tu brazo. Deslizas. Eso está muy bien. Ahora, si tu hombro está hacia abajo, no veo nada. Te empujas y te estiras con la otra mano. Y luego lleva tu mano lo más adelante posible. Es empujar y deslizar y estirarte. Empujar para estirarte hacia adelante. Vamos por la última. Cuando respiras, también estírate. Ok, Cristian. No mires al cielo. Ni te cruces tampoco. Trata de evitar esta pelea. En vez de esto, vamos por esto. La cabeza no se mueve y los brazos empujan y se estiran. Respires en el estiramiento número tres y empiezas de vuelta. Ok. Ok, vamos. Nada mal, Cristian. Nada mal. Estamos cerca. Estamos cerca. Muéstrame. Está tan tenso. De a poquito mejor. Y vamos. Terminó mejor. Ok. Ok. Uno. Un poquito contracturado. Voltea. Te he mostrado cosas para mejorar. Ok. Uno. Dos. Así que básicamente... Voltea. Ha estado un poco duro el tema de los hombros y el cuerpo. Y te ha costado mantener las manos cerca de tu cuerpo. Uno. Ok. Puedes hacer algo sencillo. Imagina que tus uñas tienen que surfear en el aire. Entonces empujas hacia el final. Mucho mejor. Otro tip. Ok. Si estoy detrás de tus uñas, me doy cuenta de que tus brazos y hombros están medianamente relajados. Y tú surfeas con las uñas en el aire. Hasta el momento de estirar el brazo y comerte el agua. Empujas y luego de eso, sé que lo hiciste bien si tú levantas la mano y surfea. Ok. Eso está muy bien. Ahora si tu hombro está hacia abajo, no veo nada. Así que muéstrame que hay bajo tus brazos y surfea. Y luego lleva tu mano lo más adelante posible. Y luego estiras. Ok. Y recuerda. No surfees cruzándote. Ok. Cool. No hagas eso. Vamos por la última. Mantente bien derecho. Derecha en la derecha e izquierda en la izquierda. Tap. Luego relájate más. Ok. Así esa parte de tu cuerpo puede estar bien relajada. Ok. Un luchador puede nadar, Christian. Jeje. Ok. Hagamos que suceda. Ok. Hagamos que pase. Recuerda, el objetivo es deslizar. Y no luchar. No está tan tenso. Vamos. De a poquito mejor. Terminó mejor. Desliza. Surfeando con tus uñas. Ok. Un poquito contracturado. Ok. Pero te he mostrado cosas para mejorar. Ok. Relaja tus hombros. Así que básicamente ha estado un poco duro el tema de los hombros y el cuerpo. Y te ha costado mantener las manos cerca de tu cuerpo. Ok. Puedes hacer algo sencillo. Imagina que tus uñas tienen que surfear en el agua. Ok. Entonces empujas hacia el final. En vez de ir hasta arriba y luchar. Trata de mantener tus uñas en el agua. Así que ahora debes practicar si tu mano está relajada y tú surfeas con las uñas en el aire hasta el momento de estirarlo de plazo y con más relajada. Ok. Cuanto más practicas y surfeas. Y más puedes nadar. Cuanto más peleas, más te desvías de tu técnica y lo peor que se convierte. Y surfea. Todo se trata del control que la velocidad va a ir aumentando solo. Y recuerda. No surfees cruzando. Si tratas de luchar, vas a cansarte mucho al final. Mantente bien. No en derecho. Ok. Derecha en la derecha e izquierda en la izquierda. Lo hacemos una vez más. Y ahora relajamos el video. Ok. Así esa parte de tu cuerpo puede estar bien relajada. Ok. Un luchador puede nadar, Christian. Jeje. Ok. Hagamos que suceda, ¿ok? Hagamos que pase. Recuerda, el objetivo es deslizarte y no luchar en el agua. Vamos. Uno. Desliza surfeando con tus uñas. Nada mal. Ok. Relaja tus hombros. Mejor. Ok. ¿Cómo te sientes? Acercándome. Acercándote. Ok. Así que ahora deberías practicar esto en lapsos de 15 metros. Ok. Para luego poder hacer distancias más largas. Y practica para hacerlo de forma más relajada. Ok. Cuanto más practicas, más te relajas. Y más puedes nadar. Cuanto más peleas, más te desvías de tu técnica. Y lo peor que se convierte, digamos. Ok. Todo se trata del control que la velocidad va a ir aumentando sola. Ok. Si tratas de luchar, vas a cansarte mucho al final. Ok. Ok. Vamos. Lo hacemos una vez más. Y ahora frenamos el video. Jeje. Vamos.